A ver qué pasa, el primero lo ganó Dani y este yo creo que lo va a ganar la Torre de la Torre, esa es mi predicción. Pues muy contento de estar nominado, ¿qué te voy a decir? Además de la nominación en el escenario leyendo la... Claro, además del no, Bárbara ahí al lado ha sacado el sobre yo, como si me gira un poco el ojo, como si un poco estrávico, ya he visto ahí el nombre y me puse súper contento, súper súper contento. Además la película Verano tiene un montón de nominaciones. Ocho nominaciones, sí, sí. ¿Qué esperabais esa reducción, esa cantidad de nominaciones y qué esperas para la gana de nuevo? Yo espero sobre todo, confío mucho en que Carla se pueda llevar, Carla la directora de Verano se pueda llevar el dirección Nobel, confío mucho en eso. Y hombre, siendo una película tan pequeña, la primera peli de Carla, ocho nominaciones, nos tenemos que dar con un canto en los dientes porque es acojonante. Yo creo que sí, al menos las mías sí, no sé de los productores, pero al menos las mías sí, me parece una notición, estoy súper contento. Bueno, entusiasmados y sorprendidos, sorprendidos porque no deja de ser una película pequeña y que tenga 12 nominaciones, alguna pensábamos que tendríamos, somos sinceros. Pero 12, imposible, estamos que no cabemos, no vamos a pasar por la calle de Zurbana ahora mismo. No sé si habéis podido hablar con parte del equipo de la película. No, no, porque hemos salido hace un cuarto de hora de aquí y estamos con el WhatsApp a tope, pero Isabel sí está, tampoco hemos hablado con Isabel, pero está en el WhatsApp aquí, dale y dale y todo. O sea que muy bien, muy contentos. Bueno, de hecho, supongo que sale el premio solo de esas 12 nominaciones, pero ahora hay que esperar a llevarse algunas de las casas, a qué previsiones tenéis y sois optimistas, imagino. ¿Alguna? ¿Alguna? Al 50%, ¿no? Aquello de... ¿Alguna? Al 50% no estaría mal, ¿eh? Un pronóstico, vamos a mojarnos. Bueno, hombre, no. ¿De 12? ¿De 12? ¿De 12? ¿De una tercera parte? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ya lo creo, ya lo creo. Sobre todo, es que es una película muy redonda, muy pequeña, pero muy bien currada y muy bien hecha. Yo creo que se merece realmente que tenga alguno, ¿no? Que aparezca que este año tuvo Goyas la librería. Pues hace un rato, como media hora aproximadamente, iba camino a la grabación porque estoy terminando el especial del día 31 y me ha llamado Sandra, de la productora, y me lo ha contado y digo, joder, no me lo puedo creer. Hiper feliz, muy contento. ¿Te esperabas algo? Sí, sí, con mucha sorpresa porque hay muchísimos compañeros que son igual o más merecedores de la nominación, entonces para mí es un honor el poder estar aquí. Estoy encantado, vamos. Uno de los nominados actores de parto, como has hablado antes por aquí, ha sido David Bernadette. Él decía que tenía un favorito claro para la categoría, que era Antonio de la Torre. ¿Tú vos ves tan claro? Antonio es que se lo lleva todo y además merecidamente, merecidamente. Es un pedazo de actor inmenso. Por cierto, me ha llamado esta mañana para compartir este momento tan maravilloso. Es un grandísimo actor y aparte es un compañero excelente, excelente. Yo en la película me he sentido, como le decía esta mañana, digo, me ha extendido la mano desde el primer momento. Ha sido una persona hiper cálida, cariñosa conmigo desde el minuto uno. ¿Esa película por la que te llevas la nominación, por habla que habla, qué puedes decirle a la gente que no la lleva? Pues que merece la pena, que es una película arriesgada, es por poner un ejemplo como el tren de la bruja. Tú te montas en tu vagón y no sabes cuándo te vas a llevar el siguiente escobazo. Entonces es una montaña rusa, es como bien dice Pablo y tiene razón, matrioska. Estas muñecas, que dentro de la muñeca hay otra y otra y otra y otra porque tiene multicapas. Y es una sorpresa continua, entonces la recomiendo. Si no la habéis visto tenéis que ir a ver Abracadabra. Abracadabra.